Bueno, pues con el susto en el cuerpo todavía y sin ver demasiado bien del ojo izquierdo, pero bueno, vamos a por ello y vamos a por el debate. Solidarizarme con Imanol y espero una pronta recuperación y que pueda participar en el debate con la mejor de las disposiciones. Me gustaría, por supuesto, trasladarle mi solidaridad y mi afecto al candidato del Partido Nacionalista Vasco, como no podía ser de otra manera y evidentemente condenamos cualquier tipo de violencia y esta evidentemente, por supuesto, que también. También solidarizarme con Imanol, ahorrará Imanol y desde luego condenar ese tipo de acciones que afortunadamente no va a alterar la agenda de esta campaña. Pues que mucho ánimo y que vaya susto y que, bueno, pues un abrazo muy grande. Me sumo a las palabras todo mi cariño, nuestro apoyo y, por supuesto, nuestro rechazo que en democracia pasen cosas así. Como siempre digo, la violencia en política es inadmisible. Espero, señor Pradales, que se encuentre usted bien. Gracias. Gracias.